aquí ya me encontré una mesa me van a faltar las cuatro sillas así la hacemos conseguimos la mesa en una parte y luego conseguimos las sillas en otra parte y ya completamos un comedor estos son las aguas, esos limonades, esos son de dos colores, cuántos son estos? 2.300 1.300 los carmos, son originales? todo es original cuánto le da? 150 150 cada una? este es eucalypto? si cuánto tiene este? pues aquí veremos en el recorrido que hacemos todos los sábados pues buscando comedores, cajoneras, buscamos cabeceras qué es lo que más, qué es lo que más los piden pues de eso se va a tratar este vídeo pues el recorrido que hacemos todos los sábados aquí en el Tianguis de la Colosio y pues lo que hacemos es buscar, me repito una vez más, cajoneras, comedores sillas este pues es lo que más, es lo que más se vende es lo que más los piden y pues aquí unos se dedican a vender unos se dedican a vender muebles, otros se dedican a vender ropa, tenis hay otros puestos también de asesorios para teléfonos, para computadoras también y aquí también encuentra zapatos, tenis de marca de segunda nuevos chamarras también también las jóvenes vendiendo aquí en los Tianguis hay puestos donde se miran jóvenes, jovencitas, jóvenes también ya pues emprendiendo en lo que son las ventas aquí también encuentra fruta, verdura también se encuentran productos de allá de Estados Unidos aquí hay comida para mascota también, la granel y aquí algún dato interesante es que nosotros ya tenemos tiempo a nosotros se nos dio lo que es la venta, la compra y venta de muebles intentamos con ropa, con tenis, pero no se nos dio y algo interesante que yo veo que hay algunos se le da lo que son las ventas de tenis de segunda, a otros se le da la venta de tenis tenis nuevo otros venden ropa nueva, otros ropa de segunda hay un puesto aquí más adelante que pues desde que estamos viniendo nosotros para acá yo creo que son como unos 3 o 4 años y miramos ese puesto donde venden puros tenis y zapatos de segunda y eso vende nada más como que si se les da el negocio ese negocio a ellos y aquí está este puesto de asesorios para teléfonos y los que atienden estos puestos son puros jóvenes y aquí está un comedor en 2.500 y aquí está un comedor en 2.500 nada más que la señora lo tiene tiene una foto porque dice que para no andar cargando con él aquí encuentra estas plantas nochebuena ¿cuánto las da? ¿cuánto las da? ¿cuánto las da? ¿cuánto las da? 150 150 cada una si este aquí tenemos más ¿este es eucalipto? si ¿cuánto lo tiene este? 350 350 pesos si ¿cuántas las aguas? 15, 20, 35 y hay otros que se le da la venta de bicicletas hemos mirado que hay puestos hay tiangueros que se dedican nada más a puro vender bicicletas ¿estas son las aguas? ¿es de limonadas? ¿es de escuela? ¿no? son de dos colores dos colores y también encuentra tenis de marca nuevos y de segunda ahí están los calcetones para ahora para el tiempo de frío y hay otros que venden pura verdura puras frutas y hay otros que también se dedican a puro vender herramientas y ahí está ese puesto que está ahí en la esquina aquí está la entradita de la barrey donde está, donde se pone el tianguis este puestecito es el que le digo que venden venden zapatos, tenis de marca de segunda muy baratos y ellos llegan muy temprano y siempre va a haber surtido este puesto y ellos ya tienen mucho tiempo que venden nada más este tipo de este tipo de producto y nosotros al principio intentamos con ropa pero no se nos dio la venta de ropa ¿cuánto la tiene? lo que sí se nos dio a nosotros fue pues la compra y venta de muebles por ejemplo esta cocina es una cocina este muchacho la dio en ya está vendida la dio en dos mil pesos son cinco piezas es el zinc y el mueble que va al lado del zinc en dos mil pesos la dio aquí nada más es cuestión de pues de buscar bien y si se encuentran cosas interesantes aquí en este tianguis es uno de los más baratos aquí en Hogales Sonora incluso aquí vienen y se surten de otros tianguis otros venden colchones bases para camas también esto se vende mucho lo que son las camas las camas las bases cabeceras los peinadores los burós también aquí ese muchacho también vende puras camas y bases aquí están las carnitas no nos ha tocado llegar a ese a ese puesto aquí también dan masajes miren que prefieren la vida del mundo a los placeres de la vida tú estás tomando esa decisión y aquí más adelante nos encontramos una mesa en doscientos pesos luego nos encontramos dos cajoneras estas esas cajoneras van a quedar para para la semana que entra ahí le voy a grabar cómo van a quedar aquí nos encontramos una mesa en doscientos pesos ya me faltaría nada más las las sillas y ya la completaría un comedor y ya más adelante nos encontramos dos cajoneras y esas cajoneras para la otra semana van a quedar listas ahí le voy a poner un enchape nuevo ahí arriba porque así se mira hinchadita aquí más adelante encontramos dos cajoneras hoy sábado y mañana domingo vamos a volver a venir porque me dijo el chaval lo que tenía otras dos y estas las vamos a pintar chocolate color chocolate así como así es como nos las están pidiendo muy bien amigos aquí les dejo este video Dios los bendiga y muchas gracias por estar pendiente de mis videos ¡Gracias!